Muy buenas muchachadas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, os traigo más comparidos, esta vez tú lo muertes por patrullas a 100 muertes, espero. Este es metal pesado, a ver qué tal se nos da. De momento mal, porque acabo de empezar y ya me están dando por el culín. He desbloqueado el M16 y a ver qué tal se me da, que tampoco tengo puntería con este. Pero bueno, como lo acabo de desbloquear y me parece espectacular como rifle, solo hay que coger el callo. Y bueno, una partidita sencilla y fresca, no esperéis aquí destrucción masiva, porque bueno, soy jugador normal y corriente, tirando a... ¡Joder! Me ha traicionado la valla, me ha traicionado. A ver si le doy el acierto con una... ¡Jajaja! Te acerté, a esta vez sí, a lo sucio te he matado. Con la leche, no, es que tengo que matarlos con lanzagranadas, es un poco sucio, ya lo sé. Pero bueno, ahora me redimo matándolos como Dios manda, ¿vale? Eh, ¿cuánto va la partida? Acaba de empezar y vamos... ¡Uy! Me han metido en la partida buena. Me han metido, chaval, en la partida que está... en la patrulla que está ganando. ¡Joder, qué susto! Esto llega a ser fuego, amigo. Y hubiera matado a mi amigo. ¿Dónde está todo esto, la gente? Creo que está por aquí arriba. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Quién hay? ¡Oh, un rifle el franco! Vamos a ver qué pasa con el rifle el franco. Ahí veo, ahí veo, gente. ¡Joder! ¡Chqui, me matan! ¡Me matan a lo bestia, chaval! Me han tirado una granada como antes. Vamos a tirar aquí un sensor. Hay que matar rápido en este modo de juego, pero bueno, ya que tengo un rifle el franco me quiero lucir un poco. ¡Eh! ¿Qué enlajes es ese? ¿Pero dónde está tu pistola? No me hallo yo con esta pistola de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy de la M9 moderna, chaval. Mis pistolas, eh, de los M50. Nada, eh. ¡Ya, baby! Venga, ¿qué más? ¿Qué más quiere? ¡Palisa! ¡Dios! Ha sonado muy cerca, eh. Ha sonado muy cerquita eso, eh. Vamos a ir por aquí. Es que no merece la nada la pena ir con un rifle de cerrojo en patrulla por equipos, porque hay que matar muy deprisa. Y con un sniper matas... Cada... Cada cinco años, chaval. A uno. Pero bueno, ya que estoy, pues me apetece un poco. Por ahí hay... ¡Uy! Lo que hay ahí, la que puedo armar con un C4. ¡Mate a uno! Y he matado a dos. Muerte doble, no sé cómo ha muerto el otro. ¡Ya! Bueno, pues hay un poco de dinamismo en la partida. Vamos a coger el M16 otra vez. A ver qué tal... Eh... Están remontando. Me ha parecido ver que están remontando y no me gusta que remonten. ¿Dónde estoy yo? 22, 32... ¡Joder! Pues no estamos ganando. Pero bueno, si no, ahora no pasa nada. Me lo he pasado bien. Y es lo importante. Bueno, es que con la niebla te has librado, hijo. Vamos a ir al otro lado. Vamos a tirar ahí una granada. Me gusta ahí, ahí. Transformers. A tope. ¡Oh! ¡Qué folla, chaval de granada! Eso sí que es folla. Es folla, es folla. Está por ahí. Alguien anda por ahí, lo sé yo y lo veo. He visto tiros, eh. Ahí. Que no me gustan. Hay tiros ahí, eh. Joder, si está todo cristo ahí. Todo chus. Odio, odio cuando le hago al enemigo, ¿sabes? Una forma con las balas. Con la trayectoria de mis balas. En vez de darle al cuerpo, le doy a todo el aire alrededor. No hay nada peor. Pero bueno. Venga, va, 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 va. Vamos, estoy caliente. Venga. Estoy caliente, 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 caliente. ¡Putas mierdas! Posible, tío. Por favor. Si no llega a ser por mi pistola. Venga, otra vez, otra vez. Vamos a ver. Otro, otro sniper. Venga, que estoy que los peto. El mismo sniper. El hombre. Era su nombre, el sniper. Vaya, pegado. ¿Eh? Ha muerto retardadamente, chaval. Voy yo. Eh, pero que no nos abandonéis, patrulla de los cojones. Somos la única patrulla que somos tres. Dos. Vamos a tirar por aquí algo. Necesito un sitio alto, como este. Antes, si no me matan, antes, mientras subo. Venga ya. Ahora sí. Quiero subir. Hola. Hola, ¿qué hace? Uy, qué mal aquí arriba. Me ve todo chus. Y más. Voy a cambiarme de sitio. A ver si puedo subir por aquí. Me matan mientras subo. Estoy... Es que lo veo, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Dios. No quiero campear mucho, que hay que matar rápido. Pero bueno, es que me hace ilusión. Vamos a recargar. Venga, va. Vamos a ver si vemos a alguien. Nadie... En mil kilómetros a la redonda. Bueno, ya no campeo, porque es una puta mierda aquí. PP-2000. Grandioso rifle. Me parece el mejor del juego. El PP-2000. Me encanta. La verdad es que me gusta mucho. No hay otra cosa que os pueda decir, hijos. Me gusta mucho el PP-2000. Lo que pasa es que no lo tengo desbloqueado con el ingeniero. En relación cadencia, daño y precisión, me parece el mejor rifle. El PP-2000. Sin ninguna duda, ¿eh? Con la mira metálica, ¿eh? Joder. ¡Eh, qué suerte! Me voy. Que te den. Que tú has cargado el cargador y yo no. Pero carga, carga el del rifle, hijoputa. Ah, pero si tengo 24 balas. Voy a subir aquí, ya verás tú. Que te monto, que te monto. ¡Eh! Bueno, pues hemos perdido. No era 100 muertes. Era unas cuantas. Pero bueno, ha estado bien la partida, ¿no, chicos? Bueno, ha estado bien. La he disfrutado. La he perdido, pero con estilo. Bueno, chicos. Voy a grabar la siguiente. Isla de Inocentes, pero para otro gameplay. Así que nos vemos ahora. O mañana. U otro día. Hasta la próxima, joe.